Te comparto el secreto que aprendí con un experto en limpieza. Para dejar el piso como un espejo, no solo eso, te mostraré cómo mantener tus habitaciones. Sábanas y edredones con un aroma agradable durante todo el mes. Para pulir nuestro piso, en una cubeta de trapear con un litro de agua, añade aproximadamente tres cucharadas de detergente líquido, una tacita de vinagre, una tacita de desinfectante de pisos, por último una cucharada de bicarbonato. Ya puedes usar esta preparación para blanquear y desinfectar. Esto es ideal para brillar tu piso y dejarlo reluciente. Ahora para perfumar toda la casa y las habitaciones, solo necesitas una botella con agua, alcohol y suavizante de telas, las mismas cantidades. Rocía esto por todas las sábanas, tu cama, tus colchones, cortinas, mantas, muebles y más. Las dejarás sin arrugas, olorosas y con un rico aroma. Califica esta receta del 1 al 10. Recuerda suscribirte a mi canal, un millón de ideas. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego y que Dios les bendiga a todos.